Como te había dicho antes, uno quisiera que todos los vuelos fueran así. La oportunidad de ver a un niño sonreír, poder cumplir este tipo de misiones que son humanitarias, sobre todo con la infancia de nuestro país, es lo que más lo llena de satisfacción a uno. Normalmente los vuelos cumplimos otro tipo de requerimientos, generalmente llevando tropa, llevando comida, pero cuando no lleva este tipo de vuelos y el pago de esas sonrisa de esos niños, es muy ideal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.